Todos listos en la cuarta carrera. Seguimos esperando la salida en cualquier momento, instante. Se dio la salida, dispareja rápidamente el coronel Chávez. Saltó adelante por un cuerpo en el segundo lugar, el mensajero afuera. Viene acomodándose el ejemplar Minero de Oro con el ejemplar Lombardo por la parte interior. Viene acomodando también el ejemplar Elton Ebenes. Adelante se mantiene siempre coronel Chávez en el segundo lugar. Stor Ebenes está por la parte de afuera. En la parte interior el mensajero con Lombardo. Después viene avanzando el favorito Daddy Yankee con Minero de Oro. Coronel Chávez mantiene dos cuerpos y medio en el segundo lugar. Se le viene acomodando por la parte del medio. El ejemplar Daddy Yankee en el tercer puesto. Se viene acomodando el mensajero cuando dobla la última curva. Coronel Chávez se defiende, mantiene la punta por dos cuerpos. Daddy Yankee sigue en el segundo lugar. En el tercer puesto está el ejemplar por la parte del medio. El ejemplar número 5, el manajero por la parte del medio. Viene avanzando. Adelante coronel Chávez, Daddy Yankee Minero de Oro. Avance en el tercero. Lombardo quedó cuarto. Adelante está coronel Chávez. Daddy Yankee le va con todo por fuera. Adelante coronel Chávez. Y Yankee lo está buscando. Coronel Chávez se defiende. Daddy Yankee acercándose a la meta. Coronel Chávez el ganador sobre Daddy Yankee. El tercer lugar para Minero de Oro. Más atrás, Lombardo con el ejemplar, el marajá, el mensajero. En la última posición, el gestor Heben.